No chupen las cervezas, los hermanos amados Por eso de ti, algo que me asusta Y creo que es amor No importa la manera de hacerte censo Los mil deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y el saludo te lo digo en esta canción Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Me necesitas para vivir mis besos Te amo